¿Ideológica o es comodidad? ¿Cómo es la historia? Contame un poquito. Realicé una expropiación light recién a la producción y me frigañé un mate. ¿Vos sabés lo que es frigañar? ¿Qué es? Frigañar es algo que lamentablemente se puede volver a poner de moda. Que en el año, también en 2001, 2002, utilizando una palabra, una transliteración de una palabra inglesa, era ir a los patios de comida de los shopping y cuando quedaban los restos de la comida, se iba a buscar la comida. Entonces frigañar gratis y se buscaba la comida. Así que me frigañé un mate. ¿Te frigañaste un mate? En este caso te frigañaste el mate o la hierba, o todo. El mate, la hierba. Todo. Todo. ¿El termo también, todo? Es una práctica castrochavista. Me lo prestaron muy gentilmente la gente que te acompaña en este programa. Porque vengo con mucho, mucho laburo, pocas horas de sueño, entre el laburo militante, mi laburo de abogado, y los dos laburos nuevos. ¿Tienes dos laburos nuevos? Mira, tengo que escribir una vez por semana para un diario de España y una vez por semana para un diario de Argentina, porque empezamos a hacer cuentas en casa. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo, digamos. Y yo tengo la suerte de que... De que tenés eso del laburo. De que tengo esa posibilidad. O sea, voy a traer divisas a la Argentina a través de la exportación de servicios, porque pagan en moneda extranjera. Y bueno, ahora el sueldo se los pagamos nosotros, ¿viste? En realidad, eso yo lo podría decir siempre, porque nunca tuve un cargo público, aunque sean cansados de demonizar a cualquier militante social, a cualquier persona que trabaja por los demás. En la militancia social que tiene que ver con administrar, ¿vos administras cuántos planes? Yo no administro ningún plan y nadie administra planes. Es una construcción mediática porque todas las personas que reciben lo que se llama salario social complementario, que es una ley votada por unanimidad, salvo, perdón, casi unanimidad. El único que no la votó es un señor que de manera... Ese realismo latinoamericano mágico que hay es el presidente del Parla Sur. ¿Te acordás uno que usó un gorrito amarillo? Creo que se llamaba el Medo. Ese señor es el presidente del Parla Sur. Si no hay cosa más decadente. ¿En serio el presidente del Parla Sur? Votado en una especie, alianza muy rara entre cierto peronismo, cierto filoquisnerismo, cierto pro, la libertad. ¿Viste esos pactos que vos decís, ya explícamela de nuevo, porque no la entendí? Y el presidente del Parla Sur. Sí, el presidente del Parla Sur, nomás. Bueno, ese señor fue el único que no votó la ley de salario social complementario. ¿Qué es lo que perciben un millón trescientas mil personas que trabajan en cooperativas? Desde luego puede haber una cantidad significativa de desviaciones en eso. ¿Por qué? Las hay, seguramente. Porque las cooperativas fueron en general fundadas por organizaciones sociales, pero también por la iglesia, también por ONGs que promovieron referentes del macrismo. Es decir... Pero es que la mayor cantidad de planes lo dio Macri. Pero, desde luego. Entonces, ahora, porque devienen de una ley que se votó por unanimidad. Todos y todas los bloques del Congreso, salvo este señor. Entonces, digo, es un derecho aparte, y esto es muy importante. Pero vos no tenés chiquera que manejas vos. No, no es que le mandan a Chiquito, o a Juancito, o a Pepito, siete mil millones de pesos en una cuenta bancaria y vos los distribuís. Es decir, si fuera así, la verdad, que los que tendrían que ir presos son todos los ministros. No, pero, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa que a mí un día me llamó la atención. No sé si te lo pregunté alguna vez. Un día veo un camión Mercedes Benz, caro, llevando comida a uno de los comedores de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y me llamó la atención. Digo, ¿un camión Mercedes Benz? ¿Un camión de carga, decís? Una combi de carga Mercedes Benz. Es que... Que cuesta el doble de la que cuesta una Renault. Alguien la compró. Sí, pero, a ver, la UTEP es una organización que tuvo elecciones hace poco, tiene 400.000 afiliados. Sí. Es uno de los sindicatos más grandes del país. Yo hace tres años y pico cuando decidí cambiar mi rol a un rol político, no formo parte de la conducción de la UTEP. Pero un gremio de esas características... Pero, ¿entendés? Me llamó la atención porque compraste una camioneta con compra la UTEP. Nadie me pudo contestar en ese momento. Pero eso es una camioneta. Si ponerle una combi normal vale, hoy, no sé, 40.000 dólares, la Mercedes vale 80. Sí, la verdad que el que hizo esa compra es un salame porque debería haber comprado dos combis normales. Me llamó la atención. Salames hay en todos lados. Ahora, lo que te puedo decir es que no es esa combi. Yo te puedo... Cooperativas en Argentina que le dan laburo a más de un millón de personas. Tienen una infraestructura importante en nuestro país. ¿Cómo no? Por suerte. Yo vengo del País Vasco. País Vasco, un tercio... País Vasco, la zona más desarrollada de España, económicamente. Con mucho conflicto social y político, muertes, casi guerras civiles. No vemos lo que fue. Bueno. Pero el cooperativismo se desarrolló como una forma comunitaria y genera empleo para un tercio de la población. Nosotros tratamos de cobrar, digamos, de generar experiencias similares, de copiar esas experiencias y logramos armar cientos de cooperativas de reciclado. Si vos vas a ver las plantas de reciclado, no te digo las que hay en un distrito peronista. Las que hay en la ciudad de Buenos Aires, no quiero ser grosero, te caes de culo. Tienen una maquinaria, unas tecnologías, unos camiones extraordinarios porque se pudo hacer un sistema donde laburan 5.000 personas. Cuando los cartoneros, cuando yo empecé a militar, eran la basura que escupían y despreciaban la gente bien de la capital. Bueno, lo mismo pasa en Avellaneda, para decirte de otro signo político, con Ferraresi a la cabeza. Hubo un conflicto con el intendente y se pudo resolver ese conflicto a través de una planta donde hoy trabajan más de 150 personas, que es una planta de alta tecnología y la gente tiene un laburo digno. En el caso de los costureros, pasamos de situaciones de trabajo esclavo a situaciones de donde en la Argentina hay 100, podría haber mil, polos textiles con muy buena maquinaria, produciendo indumentaria de buenísima calidad. De paso, para los que nos están viendo, si quieren, entren a indumentaria carpincho. ¿Por qué le pusimos carpincho? Por los carpinchos de la red. Por los carpinchos de la red. Bueno, entonces, indumentaria carpincho, vende cualquier cantidad y eso es trabajo genuino. Con la diferencia de que está en un sector que no es ni el público ni el privado. Es el sector cooperativo que es no un problema, es una solución. Ahora, como ese sector no tiene el nivel de desarrollo que tiene el País Vasco, requiere del mismo modo que en pandemia, en momentos de emergencia se requirió los REPRO o no me acuerdo cómo se llamaban los programas que tenía el sector privado, requiere el salario social complementario. Por eso se votó la ley. ¿Qué implica eso? Que una parte del salario la aporta el Estado. Bien. ¿Eso se cumple en el 100% de los casos? No. Yo no sé si se cumple en el 70, en el 60 o en el 80. Esas son las facultades inspectivas del Estado. Si el Estado, en vez de hacer una suerte de amenaza generalizada al que manifiesta, hiciera lo que tiene que hacer, que es ir a ver las unidades productivas y decir, acá se trabaja y acá no se trabaja, es decir, ¿qué es lo que te está diciendo el Estado? Mirá, si vos no manifestás, no pasa nada. No importa si laburás, si no laburás. No, a mí me parece grave si no laburás. Claro, a mí también. Ese es el problema. Pero el Estado no está fijándose en eso. Se está fijando si no manifestás. Porque acá, como dice la canción de los piojos, la consigna es que se maten nomás en el Gran Buenos Aires en la parte de atrás. Mientras no entrés de la General Paz para adentro, me importás un huevo. Por eso, Edenor, Edesur, no le dicen a ellos el que corta no cobra. Edenor y Edesur tienen medio conurbano cortado y siguen cobrando los subsidios y siguen cobrando la tarifa. Ojeli, el que corta no cobra, es para los más vulnerables de la sociedad, con independencia de si me gustan más o menos sus dirigentes o el momento que eligieron para movilizar. Yo, insisto, no soy más parte de la conducción de movimientos sociales o de la UTEP, no estoy de acuerdo con el momento, pero, como decía Ruso, había una frase muy linda que decía, yo no estoy de acuerdo con lo que opinás, pero voy a defender con mi vida por tu derecho a hacerlo. Y yo voy a defender el derecho que tienen a la disidencia y a la protesta. Por eso hoy, en un nuevo rol, ejerciendo mi profesión de abogado con unos 50 abogados de Argentina Humana que es nuestra plataforma y con un grupo de comunicadores sobre todo de la Garganta Poderosa y de otros medios comunitarios, vamos a tratar de garantizar el derecho a la comunicación y el derecho a la defensa jurídica de las personas que se manifiesten, sean quien sean, me guste más o menos su táctica. ¿Crees que va a haber enfrentamientos hoy? No, espero que no. Lo que pasa que difundieron un protocolo y una serie de... Según un abogado constitucionalista eso no es un protocolo. Bueno, ellos lo llaman protocolo. Es difícil de calificar, viene a ser una especie de comunicado, ¿viste? El comunicado número uno de Patricia Bullrich, bueno, el comunicado número uno de Patricia Bullrich dice cosas que para cualquier constitucionalista o cualquier persona que haya leído la constitución son antijurídicas. Es decir, a ver, ¿qué es una...? Porque acá hay que diferenciar, ellos hablan de piquete. Un piquete implica gente que se queda en un lugar mucho tiempo, cortando una vía. Esto no es un piquete, esto es una marcha. ¿Qué es una marcha? Sea de los antivacunas, de las patronales del campo, de periodistas, de médicos o de lo que sea. La gente se dirige desde el lugar donde vive, donde está, hacia un punto, en este caso, la plaza de los dos congresos, como es de una masividad importante, transita por la calle, porque por la vereda es una ridiculez, eso no pasa ni en Suecia ni en Estados Unidos, hasta un punto B, que es la plaza de Mayo, hace su actividad y se va. Pero puede dejar lugar para que pase nada. sí, pero durante el trayecto entre un lugar y el otro, del mismo modo que cuando Bullrich salía y también el señor presidente salían en sus protestas antivacunas, la verdad es que iban con los autos y, bueno, obviamente, perturba el tránsito como cuando hay un accidente o cuando se produce cualquier situación de estas características. Ahora vos me decís no, no podés marchar. Bueno, si no te gusta la democracia andate a vivir a Cuba, amiga. Como dicen. Eso yo lo tengo claro, la gente creo que lo tiene claro, pero ahora vamos a volver con el tema ese. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó lo que pasó? Estamos hablando de la situación general. Estamos hablando de lo que pasó, de la derrota en las elecciones, esta especie de avance de mi ley con muy pocos elementos, con muy pocos argumentos, gano una elección por 10% de diferencia. Yo no tengo la verdad revelada y con el diario del lunes es mucho más fácil hacer análisis. Pero vos hacías pronósticos. Yo hacía pronósticos. Me equivoqué en algunos y acerté en otros. Y yo hacía una crítica, vos lo sabés, desde muy tempranito el gobierno de Alberto Fernández. Básicamente porque... ¿Alberto Fernández excluís a Cristina de eso? No, no. Nos incluyo a todos y todas. Claro. Incluyo a Alberto Fernández, a Cristina, a las agrupaciones políticas como la Cámpora, a las agrupaciones sociales, sindicales, y a mí mismo porque aunque yo no haya tenido cargos, yo llamé a la gente a votar al gobierno de Alberto Fernández y decía en un reportaje haciendo retrospectiva inocentemente, pero no importa porque la inocencia no te... Inocencia. La inocencia no exime de culpa. La inocencia no exime de culpa, muy bien. Porque sos abogado. La inocencia no exime de culpa o torpemente... La ignorancia no exime de culpa. Me prendí en sobregirarme con la crítica de Guzmán que terminó... ¿Vos crees que empezó con eso? Yo creo que eso fue sobregirarse porque no es que después vino Rosa Luxemburgo a manejar la economía o que se resolvieron los problemas de la economía. Bueno, hay varias versiones sobre qué hubiera pasado si... Yo no lo sé. Yo lo que sé es que ni uno era tan malo ni los que vinieron después eran tan buenos. Entonces, la sangría interna fue un problema. Pero todos esos problemas quedan chiquitos al lado del problema fundamental que es, como decía el general Perón, la víscera más sensible del ser humano que es el bolsillo. La coalición tradicional de centro-derecha o de derecha llega al poder vamos a hablar de Macri con una consigna que es pobreza cero. Te clava siete puntos más de pobreza. Austeridad fiscal te clava no sé cuántos puntos de inflación. La coalición nacional popular llega al poder diciendo vamos a empezar por los últimos para llegar a todos. Te clava otros siete puntos más de pobreza. Entonces, las dos principales coaliciones bueno, evidentemente fracasaron en sus promesas. Entonces, viene un outsider que no hace promesas de esas características. Hace otro tipo de promesas que yo creo que no las va a poder cumplir más allá de sus intenciones. Por ejemplo, la dolarización. yo dólares por doquier en la calle no estoy viendo. Lo que estoy viendo es una remarcación salvaje de precios donde va a quedar muy chiquita en tres meses la inflación acumulada en un año de gobierno de Alberto. O sea, que toda la bronca de una economía mal administrada e inflacionaria del gobierno anterior bueno, en tres meses se va a duplicar por una decisión deliberada que es la otra vez hablábamos de Taras Bulba de tus ancestros. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito más acá. ¿Te acordás de Celestino Rodrigo? Sí. Esto es muy parecido. Muy parecido. Entonces, un señor un sinceramiento sin sostén y sin plan. Exactamente. Sorte sincero y avanzando. Sí, que yo diría utilizaría otra palabra que es un programa psicopático de miseria planificada. ¿Eso quiere decir que antes estábamos en Disneylandia? No. Eso quiere decir que estábamos en una situación crítica y alguien viene y te dice vamos a hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto quiere decir que si tenías 42% de pobreza vas a pasar al 55% o al 60% y que si estabas en la clase media a una parte le dieron una patada en el tuje para que caiga en la pobreza y a otra parte le pusieron el agua acá porque cuando llegue fin de febrero y la cuota del cole te aumente el 80% si tenés la desgracia de alquilar vas a dejar el 40-50% de tu sueldo para dormir la comida ya no se puede comprar yo creo que en la navidad nosotros hacemos todos los años desde mucho antes del gobierno de Alberto durante todo el gobierno de Alberto y lo vamos a seguir haciendo en el congreso ninguna familia sin navidad yo creo que va a venir cualquier cantidad de gente de sectores medios bajos que no van a poder llenar la mesa navideña porque yo empiezo a hacer cuentas también digamos ¿a quién le alcanza para comprar un permiso? o sea te tienen que estar yendo más o menos bien o tenés que haber ahorrado durante este tiempo en alguna divisa o en algún material que no sea pesos entonces es un psicopático plan de miseria planificada no hay otra salida uno podría decir a lo Margaret Thatcher pero desde luego que había otra salida ahora yo tengo como militante que tuvo una responsabilidad pequeña o mediana no como funcionario no como legislador en el fracaso anterior tengo que respetar no necesariamente a los gobernantes sino al pueblo que en un 50 y 100% los votó yo lo que digo es el siguiente a ver si vos me decís gobierno de Macri gobierno de Macri no tiene un compromiso de base con los pobres total vamos no tiene un compromiso de base viene una clase privilegiada está bien que le gustó la política hincha de boca todo perfecto pero como le puede pasar eso al peronismo cuando el peronismo la esencia es precisamente cuando vamos a decir clava 7 puntos de pobreza el peronismo muchachos como por qué creo que tu pregunta es pertinente y da en el clavo no puedo dejar de decir que Macri se paró frente a una cámara y no dijo motosierra y ajuste dijo pobreza cero dijo una mentira deliberada dicho eso y voy más hablo más allá del peronismo hablo de todos los que sostenemos ideas humanistas y consideramos que la justicia social es un imperativo ético cómo puede ser que un gobierno que sostiene eso haya perjudicado a los más pobres haya aumentado la desigualdad y creo que la explicación es que ese campo político se ha quedado sin doctrina se ha quedado sin lo más valioso que es un sentido de propósito que es cada día que te levantás por qué estás trabajando por la política maquiavélica de la obtención y conservación del poder esa política agonal o por la política arquitectónica de construir el bien común que implica un diseño una planificación una selección de roles en función del mérito de las personas y no de qué banda política son ojo mérito y meritocracia son dos cosas distintas entonces si vos decís en el área de vivienda en el área de salud en el área de educación en el área de economía voy a poner gente meritoria no solamente la frutilla el jefe sino todos los cuerpos técnicos y no premiar la lealtad de una determinada agrupación o como lo quiera llamar nos va a ir mejor que si el peronismo o el humanismo sigue siendo un reparto de botín de las estructuras estatales pero en 20 años ya repartieron lo habían repartido el botín es que es una lógica de la política habían a ver no es privativo habían liberalizado el poder este para la cámpora este para este para el otro estoy de acuerdo con el concepto general no es privativo del peronismo es la degradación del sistema político porque si vos ves como fue el reparto de ministerios en este gobierno el loteo del ministerio de acción social fue una vergüenza pero no fue solo acción social además hay una teoría detrás de eso te doy un laburo a este te doy a barrio de pie te doy esto venimos a la secretaria pero aparte hay una teoría detrás de eso que es la más triste que es la teoría de pongo un secretario que se odie con el subsecretario para que nadie pueda brillar entonces mantengo el dominio de la nada misma ahora vos decís este gobierno mire su gabinete está conformado por una planificación previa de distribución criteriosa y en torno al mérito de los ministros la verdad que yo creo que no yo creo que también hay una cuestión de premios ¿no? Mira esto es una cuenta que hace tiempo que hizo no me acuerdo que universidad lo había hecho en la Argentina muy criterioso en todo cambio de gobierno con signo de cambio cuando cambia el signo del gobierno se producen 22.000 transferencias estas 22.000 personas esto lo tenían estudiado los militares cuando hacían el golpe sabía que tenían que buscar 22.000 personas para reemplazar las 22.000 personas que estaban rajando eso es un estudio y de dónde vas a sacar 22.000 personas eso es parte de el consejo de 22.000 personas que en una militares los radicales pueden sacar 22.000 personas eso que vos estás diciendo me parece muy interesante tiene que ver con los problemas de subdesarrollo y dependencia del país porque los cuadros de director nacional para abajo no debería que cambiar a nadie y unos cuantos directores nacionales tampoco si vos decís bueno subsecretario secretario ministro que son 100 políticos bueno vos obviamente si a mí mañana me eligen presidente voy a tener la responsabilidad de poner personas meritorias que meritorio implica distintas sabidurías no solamente la sabiduría de la credencial académica sino la sabiduría de la práctica existencial yo creo que no hubo mejor funcionaria en el gobierno de Alberto que Fernanda Minio que es una villera de la Cava que ejecutó 270.000 millones de pesos en obra sin quedarse con un centavo sigue viviendo en Villa de la Cava y no tiene una denuncia de corrupción entonces era de barrio de pie no era una compañía que se formó conmigo yo me acuerdo de Fernanda cuando era la secretaria de vivienda no era de barrio de pie era una compañía que se formó conmigo en el movimiento de trabajadores excluidos que tuvo un paso por el PJ divino ahora vos la ves y vas a la casa y vive en Villa de la Cava y donde vivió durante todo el mandato en Villa de la Cava y donde vivió ahora en Villa de la Cava y vos le preguntas cuántos barrios populares hay en Argentina te los puede decir te puede decir cada barrio en cada provincia te puede decir qué tipos de obra hay y conoce del tema técnicamente políticamente humanamente y le duele en el corazón el sufrimiento de su pueblo es una persona meritoria sí salió de una situación de extrema vulnerabilidad se formó estudió terminó un terciario se capacitó en el tema y tiene la experiencia existencial bueno después puede haber gente meritoria que viene de la academia puede haber gente meritoria que viene de otro lado ahora bueno tiene que haber un compromiso con una orientación política pero además de la gente chiche tiene que haber una planificación y esa planificación tiene que ser por lo menos de los cuatro años de mandato ojalá fuera de ocho pero por lo menos de los cuatro años de mandato vos pensás que hubo algo parecido a un plan estratégico durante el gobierno de Alberto no no lo hubo en ninguno de los campos importantes de sí que hubo pandemia que hubo guerra todo eso es cierto nadie lo puede desconocer pero no hubo ningún plan estratégico ahora ¿qué pasa hoy? ¿pero por qué lo eligieron a Alberto? bueno yo no lo elegí y yo estuve en contra abiertamente de esa elección y creo que había muchas otras personas más preparadas que un dirigente de segundo orden del PJ de la Capital Federal muchas otras personas más preparadas ¿y por qué crees que una persona que tiene esta que tiene sensibilidad política que de ello sabe Cristina se equivoca vamos al Antiguo Testamento te está perdiendo mi ley ya bueno Freire decía lo opuesto es la raíz de lo opuesto te falta la Torah nomás es la Torah el Rey David el Rey David oficia oficia de rey es decir el líder de un pueblo con sus macanas que también se las mandó y con sus aciertos pero el Rey David no oficia de Samuel Samuel es el personaje bíblico que tiene que ungir a los líderes los que lo van a suceder los que van a agarrar el bastón del mariscal yo creo que como David Cristina con su inteligencia estratégica y su habilidad política con sus más y sus menos cumplió honrosamente la responsabilidad que le dio el pueblo argentino creo que como Samuel es decir como persona que tiene que ungir no sabe ungir ha ungido sistemáticamente gente mediocre e incapaz ¿cuál es el motivo de eso? tal vez que no todos podemos cumplir todos los roles y que existe un sistema existe un sistema en los círculos de poder en los palacios que es muy fuerte del microclima que es muy fuerte y que en esos microclimas hay personajes todo el tiempo es sistemático no es un problema moral que prefieren hacer que David David puede ser cualquier gran líder ¿te puede gustar o no? prefieren que David se pelee con sus amigos que defenderlo de sus enemigos ¿por qué? por las envidias por las rencillas por haber quien va a ser el sucesor bueno es la historia del peronismo es es la historia de los últimos años de general pero entonces ¿cuál es la conclusión que yo saco de todo esto? por lo menos para mí hay una nueva etapa en esta nueva etapa hay una persona que yo tengo diferencias y coincidencias pero que me parece una persona digna noble y capaz que es el Kichilov que representa un trasvasamiento generacional en el peronismo que tiene una honestidad que creo que nadie discute ni sus amigos ni sus enemigos y que puede ser un reagrupamiento sin duda hoy es la mente más clara que hay entonces yo me opongo a cualquier boicot que le hagan primos políticos a Axel y lo acompañe y también al mismo tiempo la cuota de liderazgo que yo tengo forma parte de una construcción que tiene que ver con otra pero vos apoyaste a Massa bueno yo creo que fui muy coherente con mi planteo que a veces sacan de contexto la frase no estoy haciendo reproches no no hiciste lo que hizo todo el mundo yo apoyé a Axel y a Massa pero básicamente mi camino fue el siguiente yo planteé fue ahí un video donde también son cosas que me arrepiento porque uno a veces se pasa de rosca y dice cosas que no tiene que decir en la calentura etcétera bueno porque a vos en la elección te fue bien si sacamos un millón y medio de votos con si te lo digo en dólares nuestro presupuesto campario fueron 13 mil dólares Massa tuvo un poquito más la reta que sacó ¿cuánto? la reta 12% 13% nosotros sacamos tuvo un poquito más de plata pero vuelvo un poquito para atrás me sacan muchas veces un discurso que yo hice en Rosario que aparte venía muy muy caliente por algunas cosas donde digo Cristina ni por todos los lugares en la lista nosotros vamos a matar este traidor pa 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 y explico y explico si es el candidato único es decir no vamos a aceptar la imposición de un candidato único ahora se abrió la posibilidad de ir a una paso se abrió por distintos motivos porque lo aceptó un sector de unión por la patria dentro de los que estaba Cristina hay otro sector que no lo quería hacer y porque nuestro planteo fue si es el candidato único nosotros tenemos nuestro propio partido político nos vamos de la alianza y vamos a plantarnos por afuera de la alianza porque este señor no nos representa ahora bien viste que el ladrón cree que todos son de su condición el mentiroso lo mismo y aunque nosotros dijimos claramente en una alianza en una coalición aunque tengamos diferencias el que gana gana el que pierde acompaña nosotros tenemos muchas diferencias con la cosmovisión de Sergio Massa si perdemos vamos a acompañar todo el establishment político de nuestro campo se puso detrás de Sergio Massa nosotros hicimos una buena elección con dos escarbadientes y después hicimos lo que teníamos que hacer que es apoyar a Sergio Massa en las generales y en el balotage y creo que incluso Sergio Massa evolucionó en un buen sentido de tratar de salir un poco de un discurso muy si se quiere antinacional y un poquito antipopular que alguna vez tuvo y buscar alguna forma de síntesis pero era lo que nos correspondía hacer no tanto porque nos uniera el amor sino porque de otro lado estaba Bullrich y Milley que son hoy parte de una coalición y que son la antítesis del pensamiento humanista que nosotros representamos antítesis que se plasma en el programa económico de Caputo que es miseria planificada que en los próximos tres meses lo que se llama técnicamente el pass through de la devaluación a la inflación y esto lo puede entender cualquier persona que nos está viendo tenga instrucción primaria completa labure de cartonero como mis amados compañeros cartoneros por los que voy a dar toda mi vida o por cualquier obrero o por cualquier profesional es 80% mínimo de inflación de acá a fines de febrero mínimo acabo de discutir eso yo creo que no lo soporta la sociedad que la sociedad no lo soporta bueno y eso como se va a expresar yo no lo sé no sé no lo sé pero si yo dijera creo que no va a pasar pero a ver no es que me equivoco no es que me equivoco si yo dijera eso mañana saldría un titular que dice Grabois amenaza con estallido ¿se entiende? si yo no estoy hablando de estallido yo lo que digo es el otro día hablo con Juan Carlos de Pablo que es un tipo razonable viste del pensamiento económico liberal le digo está bien pero está pasando esto 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 Juan Carlos y me dice porque le digo por ejemplo nadie habla de los jubilados que el mes que viene totalmente dejan de recibir esos 50 mil pesos esto pero aunque el tema es que no son 50 mil el mes que viene tiene que ser 100 mil para compensar un poco la devaluación y me dice Juan Carlos en su lógica me dice ¿vos crees que no le van a dar esos 100 mil pesos a los jubilados? le digo la verdad creo que no me dice si se lo van a dar yo creo que no vamos a ver porque a mi también me entró la duda porque de hecho el primer comentario que hace es la tarjeta alimentar y la aguache eso es señal que alguien dijo muchachos esto no se jode si pero yo te puedo explicar para la tarjeta alimentar 70 y pico de lucas para 3 hijos bueno por lo menos garantizar la leche pero yo te puedo explicar eso hay una lógica tal vez a mi ley lo asesoraron mal pero el que sabe hacer el que se puso a hacer esas cuentas sabe muy bien que en la argentina hay hoy 5 millones de hogares pobres la gente que cobra aguache más alimentar que viene junta es el mismo programa está en la indigencia y son 2.3 millones de hogares o sea más de la mitad no va a recibir nada de los que ya son pobres y el pass through de devaluación e inflación inevitablemente va a generar un millón y medio o dos millones de pobres más en los próximos tres meses que tampoco tienen aguache más alimentar entonces solamente cubre a 2.3 millones de hogares es decir 2.3 millones de madres 3 punto y pico de millones de chicos va a ser un problema entonces es un universo pequeño de gente y un aumento de esas características vos pensá que hay también otra mitología de que el promedio son tres chicos por familia no señor el promedio es 1.4 pibes entonces no alcanza para nada eso el problema acá fundamental es que han decidido hacer una transferencia brutal de ingresos al sector exportador como siempre y que el ajuste que habían prometido que vivir sobre la casta y hay formas de ajustarle a la casta vaya a los jubilados a los asalariados y sobre todo al informal primero a los jubilados a los jubilados que son los que más van a joder porque el jubilado tiene una canasta vos sabés mucho más elevada más elevada medicamentos etcétera etcétera medicamentos alimentación diferenciada muchas cosas más y al informal que es el 50% de la fuerza de trabajo que eso no es solamente el cartón ahí no hay paritario no hay nada es el que tiene un kiosquito una pequeña ferreta vos decís que fin de febrero la próxima entrevista la hacemos el 20 de febrero la próxima entrevista la hacemos el 20 de febrero y yo creo a ver qué es lo que pienso yo del rol que puedo cumplir bueno yo soy abogado voy a defender el derecho que tiene la gente a manifestarse y cuando el pueblo no las organizaciones que yo las respeto porque soy parte de eso cuando el pueblo diga basta yo voy a estar con el pueblo por ahí adelante por ahí en el medio por ahí atrás como dice Bergoglio que a veces hay que estar adelante a veces en el medio a veces atrás como estuve también durante el gobierno de Alberto en infinidad de veces que nosotros protestamos aún siendo parte de la coalición tratando de ser coherente mínimamente con mis principios ¿cómo se llama lo del mate? fría 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 y el 24 a los que no tengan donde pasar la Navidad en el Congreso a partir de las 8 y desde luego las tareas de la etapa para mí y esto quiero decir ya sé que tenés que irte pero son tres primero respetar a la gente que votó a mi ley y al gobierno constitucional pero también hacer respetar el artículo 14bis de la constitución las leyes el derecho a protesta sobre todo el derecho a comer respetar y hacerse respetar segundo la batalla a ideas porque detrás de este programa hay ideas que son ideas deshumanizantes desde mi punto de vista y tercero poner el orden que creas una autocrítica muy profunda de qué es lo que pasa en el campo peronista popular humanista que se ha convertido en una estructura de captación de espacio de poder sin planificación sin doctrina sin ética política y tratar de tratar de no vaya a ser cosa que como ha pasado otras veces hablando del mate los jubilados los pobres los informales calienten una pava para que venga de nuevo la casta a tomarse un mate y no le llegue nada a la gente Juan ha sido un placer como siempre hablar con vos muchas gracias